Gabriel González es DJ Gatomix Guarnicita con las dudas Legando está el carnaval a mi solita Y esta de carnavalito para bailar Música Llegando está el carnaval a mi solita Llegando está el carnaval a mi solita Tania Productions presenta Pro Estudio Caraguay, saludo para la niña Mari Ya pasó y lancas en el carnaval Y llegó ya con lo que a mi me sobró Ay Dios mío de los caraventas A veces ver la carne del risco ya no hacen caso Música No asustaremos Viva el carnaval Música Cuando toque el viento Música 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 Chita viva Baila Baila Música 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 ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!